Se bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella ¿Qué quieres escuchar? ¿Cuál? ¿Stop? Disculpe la molestia pero tengo que expresarme Está, está me agrada pero exige un poco más Siempre he sido sincero y hago lo que siento Cuide el atrevimiento aunque me vaya a galletear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a la pintura Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor porque te exige tu posición Seré el maestro Déjate, ven, aprende cosas, no me gusta ¿Stop? Ven, mi amada Cierra la puerta y no digas nada El tiempo es corto y como mi guitarra Quiero tocarte hasta saciar las ganas Puse bolero y florece la cama Y ya no aguanto mi piel te llama Yo quiero un parancito Yo quiero un chamaquito No es una locura mucho menos Pasan los años y aún sigo aquí Y ya no aguanto mi piel te llamas Y ya no aguanto mi piel te llamas Y ya no aguanto mi piel te llamas Yo quiero un chamaquito con las palmas Ahí de arriba Fuerte Arriba, arriba Si te vives que te llengan la noche Para estar de cinticuada Pasan los años cierre de a tu niña con a mi papi Y ya no aguanto mi piel te llamas Tú mirabas del mí Y hoy yo veo por ti Herma, quítate ahora, si no quieres sentir Otro golpe en la cara, las tres caras sin mar Y con mi siempre una excusa que tú vas hasta el fin Deseo lo de ti, pero te hago lo de ti Porque quiero ayudarte, tú las te pasas así Tú eres pesante y cometes al arte, y no sé por ti Hermanita, él no me quiere, quiere, quiere Como el tiempo eres, te maltrata, luego tú lo defiendes Dale, mi pelo te contiene, y no lo eres ¡Fuera fuerte, eso! Cada vez que me ve, lloras, me da mi pecho Lloras, siento tu temor Lloras, las dos manos puedes morir Si te ahogas eso, lloras, el sueño se muere todo Lloras, no me escove tu mar Lloras, sigo con las palabras Lloras, necesito sufrir yo Deseo que es un animal, un comandante sin ti mirar Yo pegándola por él Lloras, necesito sufrir yo Deseo que no puedo a despedir Si te ahogar, si te ahogar, si te ahogar Si te ahogar, si te ahogar Y con la pausa es por ahora Ya explico mi motivo y quién soy yo Y quién es tú, quién es, si te ahogar Y con la pausa es por ahora Yo voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que no pides como loco Nos quisimos los dos, compartí un corazón Mas hoy se casa a fin de caro No pide por favor Oye como se suave en todo Y vengo dispuesto a todo Mi dolor, mi dolor, mi dolor Lucho y corazón Solo es su herida, aunque muere en la guerra Y con la salvo de grupo Y si no es junto con ella Lloras, cosita linda Y así te casas Y llevarás mi vida Y es como un pina, no lo veo En nuestra historia, la madre Dime qué estás, amor Y esa pesadilla Mi amor, por Dios, se capacita Recorremos nuestras idas Con tu niño Y el delito No digo el primer Me hicimos un pato de pelada Cuento de pelada Cuento de pelada Cuento de pelada Cuento de pelada Que el fin del mundo Y la vuelve nos separa Y esas maruganas Y es que alguien por tu ventana Pedícame la rada No va a levantar, no va a levantar No va a levantar con esto, no se acarucan de agarrar No va a levantar el camino, no va a tratar No va a olvidar ese colegio, no quiero estar en tu edad No va a levantar tu sopa, tu con los tiendas y tu hermanos No va a ser un sexo que te ama No va a haber un buen destino de las noches Tu vela de vida, ese futuro ya está el exito positivo En las amarras se me dio una llamada Mi amor no te abas con el día, no es innecesario La carita que te pido para recibirte ¡Arriba! ¡Pero tú eres loca! ¡Vení a suave, ché! ¡Yo quiero ver todos los latinos en la lucha con una mano al río! ¡Arriba, arriba! ¡Puerto rico! ¡Polombia! ¡Ecuador! ¡Para la luz! ¡Para la luz! ¡Para la luz! ¡Para la luz! ¿Quién te hace como yo sin talento? Si te cansas, te llevarás mi vida Es como un fin de una noche Nuestra historia la más bella Dime que esta cebolla Es una pesadilla ¡Arriba! ¡Esto es el centro! ¡Comi! ¡Arriba! Te fui donde me leí Pase por tu colegio Informan que te fuiste Como lo que te pones No es que no te he contado Eso me he preocupado Para calmar mi ansia Pero no vine por número Con ella y a mi monero Se unido con su gallo Eso me trajo la sucia Y le di una Un poco mal de palabrinas Tu número me dio De celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bife Y no había conexión Mi única esperanza Es que yo me escalar Dice Fuerte 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 Allá arriba Allá abajo ¡Bravo! Disculpaste tu pecho, pero este soy honesto Con lujo de detalles se escucha mi versión Para que me he hecho un maldante, un carmelo Te pido una aventura, a ganas de locura Voy a hacerte cariño La última vez, mano arriba, lado a lado Arriba, arriba Es una obsesión y es una audiencia 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 Señores, un placer estar con ustedes esta noche Es una obsesión y es una audiencia Que Dios me los bendiga a todos Hasta la próxima Siempre sientas orgulloso de ser latino Querido Perú Panamá Costa Rica Bolivia Bolivia Argentina Que resuelva Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Colombia Que viva Cuba Puerto Rico Que viva Cuba Que viva Cuba Que viva Cuba La República Dominicana Que viva Cuba vino Cierre Gracias por ver el video.